Muchas guerras aquí por las instalaciones, muchas guerras en el campo por la proyección que ustedes tienen, que es muy fenomenal, muchas guerras por los recursos que puedan venir o no puedan venir. O sea, hay muchas situaciones que ustedes convienzan en esas aperturas y ese ambiente. Ellos hay una sola plancha, permítanos de una vez, yo creo que no hay que motivarla, no hay nada, pues estamos aquí, vamos a asumir la presencia de la constitución como duele y válida para que... Si usted quiere, vamos a decir los nombres. El procedimiento, o sea, como él es el candidato, que uno que no sea miembro pueda presentar toda la propuesta aquí en la sala, eso no tiene una... Ustedes son los que deciden cómo la realizan, pero yo debo... Voy a señalarle que la plancha de desarrollo institucional del REU estará integrada por el presidente Andrés Osígui Tejeda, un primer vicepresidente, Winston Santos, que lamentablemente hubo de retirarse, un segundo vicepresidente, que aquí dice el presidente, que es la ley, Jesús Ramón Santos, se encuentra, el secretario general, Brian Chalasala, Lara, Lara, está aquí, un consecretario, José Luis Espino, un tesorero, Arishmendi Gómez, un secretario técnico, Víctor Tejeda, primer vocal, Fidias García, y un segundo vocal, José Altagracia Suárez. Tiene el programa de trabajo debidamente representado acá, coordinado, que todos ustedes lo conocen, la aceptación de la plancha firmada debidamente, que está por aquí también. Entonces, todo ha sido... En esa parte, lo que hay es, ¿quién de ustedes va a motivar? Hay una acogida que plantea que no necesariamente tiene que ser un miembro. Si los miembros de... Que están en la directiva, aceptan que alguien, pero brevemente, brevemente, motive esa plancha, lo permiten ustedes o sea el candidato presidencial. Yo quiero motivarla. Porque de manera especial, esta federación se va a cumplir después de 14 años, tratándose y va nutriéndose el tema con un proceso. Y aquí hemos concluido, la gente que tiene compromiso de cambiar el resto de la historia de esta federación. Entonces, aquí hay dirigentes puntuales que van a estar en este movimiento. Que yo quisiera citarlo, no por el orden de importancia a sus nombres, pero sí tocando algunos elementos que son importantes. sin el... sin hacer valer el orden en que intermisiones. El tema de... no voy a motivar a Osiris Tejeda, porque yo soy uno más en este elabón que se inicia hoy. el primer vicepresidente, el licenciado, Wilton Bolívar Santos, periodista, abogado, ha estado obligado estrechamente a esta federación, sobre todo de Canotaje, ha tenido participaciones internacionales, es de... he odio uno de un lado, de mucho respeto. Un tema muy fundamental, porque es su presencia en la primera vicepresidencia. Porque nosotros estamos comprometidos, aquí ha habido mucho problema con esta infraestructura. Y si no hubiera sido por la capacidad y tenacidad del Comité Ejecutivo de la Federación Dominicana desde el Río de Canotaje hasta hoy, ante la situación de que querían mutilarnos estas infraestructuras y quitarnos poderes aquí hasta la oficina, nosotros pudimos hacer el trabajo gracias a este equipo de hombres que hoy está vinculado y otros que voy a dar su motivación. El segundo vicepresidente es Jesús Ramón Santos, de larga data diligenciada con nosotros, secretario general de la Federación de Canotaje y sobre todo un destacado comunicador de altos vestidos en la capital. O sea, tiene una trayectoria ineludiblemente o sea, a favor del canotaje y del trabajo de la Fedoreca durante los seis años que hemos transcurrido. El secretario general Brian Yaladara es la figura que está aquí con nosotros como entrenador. Pero no obstante eso, a Brian yo lo veo y lo visualizo porque cuando los distintos delegados que han salido al exterior con él a eventos mundialistas han encontrado la reacción de todos los vivientes del mundo que van a eventos de remo abrazando incluso atletas de otros países como de Venezuela de México cubano que era entrenado en el orden internacional porque fue miembro de la selección nacional entrenador de la selección nacional de remo de Venezuela por varios años y que se lo robamos en el domínico venezolano pero digo hijo de dominicano fue de la selección nacional que nos representó el remo aquí en los ministros y sobre todo esa trayectoria que tiene de relaciones internacionales y también a su llegada aquí revolucionó y cambió lo que es el remo de República Dominicana al punto que del número 16 que participó ahora en los Juegos Panamericanos de Lima por primera vez logramos llevar una estrella clasificando los Juegos de Lima y quedamos en la posición número 8 de 16 países compitiendo con los grandes con los países grandes o sea que quedamos en el número 8 el el consecretario el doctor José Luis Espino un dirigente de larga data de la provincia de Samaná pero ubicado en el municipio de Sánchez y yo debo decir que el doctor Espino ha tenido una trayectoria de ser un propulsor deportivo de su comunidad con diferentes actuaciones es el hombre que pelea por el deporte por eso la mayoría de las actuaciones deportivas de la provincia de Samaná están en Sánchez porque él no deja que se le vaya nada por otro lado pero tampoco porque él no permite que por querer de la provincia de Samaná todo se vaya para el municipio cabecera si no van a hacer el trabajo o sea de una gran prestancia y goza un gran afecto en la federación de unión deportiva de una trayectoria reconocida en el movimiento deportivo el tesorero Arizmén es el hombre que vive llorando en los problemas económicos endeudando la federación con el despertado pagando intereses altos pero es el hombre también que vive en la provincia y es el hombre que está permanentemente aquí cuando está un tema económico en santo domingo ahí está junto con el secretario de la también y sobre todo en la provincia de Sánchez Ramírez promueve un gran desarrollo donde tenemos ya atletas de todos los niveles de hembra baró de carotaje el reloj ya se empezó a trabajar e incluso la categoría incluyente de Rinos Válido también la estamos trabajando desarrollada cursos de maestros de educación física bueno vendía un viviente reconocido de larga data de diferentes asociaciones y fue miembro también de la relación de unión deportiva el secretario técnico no tengo que motivarlo mucho porque si ustedes me ven en Sánchez si ustedes me ven en Miche si ustedes me ven en Náhuac siempre me verán con él porque es mi otro bastón por la limitación que yo tengo pero sobre todo al momento de integrarse aquí que lo pusimos como director operativo estas instalaciones tenían cierto grado de abandono y junto a Brian y junto a Julio César Mendes entrenador cubano casi dominicano que está con nosotros han hecho maravillas ahí hemos rescatado en vacaciones del 2003 hemos rescatado muchísimas áreas de infraestructura que no fueron intervenidas para los gobiernos de la mesa él ha estado permanentemente además goza de un liderazgo con los entrenadores con los atletas que hasta se peleen ya lo de canotaje y lo de remo porque quieren que él vaya junto con el delegado oficial que va a los eventos porque él es espléndido no sé a quién salió si su abuelo o a su padre pero o sea muy espléndido en primer lugar el doctor Filia García Cueva Filia es el cliente de provincia que en agua no hay nada que se haga en el orden deportivo que no tenga la infronta y la participación de Filia es un excelente profesor y además de periodistas además de abogados sus hijos son vinculados también a la actividad deportiva pero sobre todo Filia es un hombre de respeto porque cuando habla en María Trinidad Sánchez hasta las no ha encontrado las autoridades de Lisbonne y Azul o sea porque no hubo un hombre que se actúa y nos ha demostrado nosotros que solamente hay que llamarlo y ahí está y ahí está y vamos a tener un compromiso porque la cuna boba es ideal para el fomento y al final voy a hablar de lo que pretendemos hacer para todos los colectivos el segundo vocal José Altagracia actual es actual vicepresidente de Fedoreca Ochi de la Vega es un dirigente de larga data de Reigol se lo estamos robando al Reigol pero él tiene incluso una escuela de talento es prácticamente un alcalde en la zona de él y sobre todo en el deporte vegano de la fuente el dirigente del año que eso pesa mucho ahí no hay que resumir mucho como nosotros ha sido uno de los que ha estado ahí en todo lo que hemos pasado en estos seis años siempre presente yo debo destacar que ahí lo intervinieron quirúrgicamente hace una semana y miren lo ha ido que está por el sentido de educación y de amor que tiene por esta federación es decir que estamos en buenas manos con esto señor presidente ahí está el programa mínimo que vamos a desarrollar lo importante que vamos a hacer es trabajar con cada una de las actuaciones que están aquí tenemos un reto grande porque tenemos embarcaciones muy limitadas ¿qué? no, pero ya se me quita la puerta no, pero no bien lo importante es para la puerta entonces continuamos entonces señor esa acta ya ya sabemos la motivación si me dan agua miren sobre siempre eh claro haciendo cumplir el artículo 55 el artículo 55 ahí la presencia está debidamente la federación de barrio a través de sus presidentes van a venir a la montaña van a ver que los mencionan son siete votos que queramos siete votos pero hay que hacerlo por secreto porque se aprobó aquí en el artículo 55 45 45 45 45 si tenemos cierto acuerdos de corte de corte de corte de corte de corte de corte a la secretaria que se aprobó y ella me confirmó que la capita es la directiva será eleta por votos secretos mediante la presentación de plan no podemos venir a levantar lamentablemente porque ya están aprobados y por eso yo te me vieron que estaba chequeando la confirmación o no eso se quede ese señor doctor de el presidente o de conservación porque recuerde que la asamblea ah bueno en este caso estaríamos validando el popular por un voto se ha colocado para la elección ok pero en que la plancha si yo lo que iba a proponer el voto doble el voto doble por asociación usando delegado no sé que el número sea 14 13 por la ausencia de humo no 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 en el mandato me dice las asociaciones miembros harán que estar por un delegado con voz y voto un delegado hasta que van a ser siete hasta que no modificamos esta también entonces vamos a permitir el secretario mío ustedes lo han visto mucho brincando con los gigantes y los indios de la asociación de crónica deportiva san francisco marco líder hay en teledón ustedes van a buscar muchas imágenes de teledón punto con el juego de la sangre de la mujer que vaya nada vamos a llamar entonces por asociación señor no vamos a el delegado con voz y voto marcado marcado y en todas las nuevas convocando de unión deportiva de federaciones siempre exigen que lo dijo el voto sánchez ramírez delegado de sánchez ramírez por favor a la asociación Juan Ramón el retorno Delegado de la asociación María Trinidad Sánchez Asociación de Reino Distrito Nacional Asociación de Reino